Mira Manuela, mira Manuela, ahí estás. O sea, ahí estás. ¿Qué te iba a decir a ti? Que después de aquel 2007 donde nos aterrorizaste a todos con REC, viniste aquí con tu primera iluminación, saliste con Goya y ahora ya llegas mucho más tranquilo. Lo que decías es que todavía te ponen nerviosa. Me pongo muy, muy, muy nerviosa. Es que esto es una barbaridad. La alfombra roja da mucho miedo de repente enfrentarte con tantas cámaras y fotógrafos y digo, ay, lo estoy haciendo bien, me tiembla la cara, me tiembla la boca. Lo estás haciendo fenomenal. Bueno. Lo estás haciendo fenomenal. Bueno, cuéntame, aquel día saliste de aquí con un Goya bajo el brazo. O sea, yo me acuerdo todavía de los saltos que daba, de lo que lloraste, de lo emocionada que estaba. ¿Cuánto cambia un Goya en la vida de una actriz? Bueno, para mí fue sin duda un antes y un después. O sea, sobre todo la película, sobre todo REC. Pero el Goya es verdad que te pone un poco en el mundo, ¿no? Y de repente gente que no se había fijado en ti o que, bueno, que no te colocaba en el mapa te coloca y te empieza... En mi caso, más que ofrecerme papeles y tal, sí me abrió las puertas de pruebas, ¿no? De castings y, bueno, y desde entonces no he parado de trabajar. Toquemos madera, a ver si la encontramos. Ahora la buscamos. Ya buscamos una vela para la próxima vez. Bueno, Manuela, por último un consejo para las que hacen por primera vez este paseillo. Pues yo creo que mucho sentido del humor, que esto es una fiesta, que no les pueda la presión y los nervios, que aunque impresiona, que se relajen y eso, humor y que vengan a divertirse. Bueno, pues vamos ahora con nuestra compañera Elena Sánchez. Bueno, pues vamos a ver.